Hola mis queridos cracks, andamos aquí en el mall, aquí andamos con mi hija, Victorino, ahí va la familia miren, ahí va Karencita, Valeria, esta señora, estoy grabando un vídeo, no puede ver Victorino, agarralo así, agarralo ahí, agarralo así, pero graba bien, aprende, aprende, puse a mi fotógrafo a que fuera grabando y le dio pena ir grabando a él, él es Victorino, ¿Quieren candies? ¿Candies? Yo no me voy a comer candies, no, 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 pero si me grabas este vídeo te lo compro, no, no, ¿te lo vas a cablejar por todo el barco? no, no, es el que me tengo que quitar de comer, no, 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 no. ¿Te da pena? no tiene nada de malo aquí está con victorino modelándome una y para lo que lo quieran ayudar victorino 100% victorino va y andamos con el paseando me lo traje una tienda de aquí hola mis queridos crack miren venimos aquí a el mall a comer una sopa pero se equivocaron con me vieron los ojos rasgueados me dieron un palio y esta no va conmigo pero ahí le estamos dando miren le estamos dando pero esta comida está picosísima estas si se pasaron de chorizo miren estamos inventando probando comer con palio está bien picoso no agarramos nada con esta chingadera se equivocaron me vieron los ojos rasgueados la señora dice que está picoso dicen la gorda de mi vieja la neta es bien tragona se va a correr al parque termina y compra donas también compra papitas y unas tortillonas se come unas carnitas se empina una cocona y ron y ron y ron y ron 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 no se llena mi gordita me voy a bajar el mar comprarle palomitas y ron y ron y ron no se llena mi gordita ya sudo aceite pero ella no se aguita Gracias por ver el video.